Hola, ¿qué tal? Soy Diana Rualcaba y es un gusto estar con ustedes y compartirle que como ven, nos encontramos en la casa de Stonkeys, en donde aquí nacen todos los esfuerzos que cuando usted vea tanto en el monitor, cuando nos visite, sepa que todos los días los jugadores de Stonkeys Tijuana se preparan para darle a usted todo el orgullo y toda la satisfacción. Ya nos hemos convertido Stonkeys Tijuana en bicampeones y vamos por más, porque todos los días estamos trabajando y nos estamos preparando para que usted disfrute este deporte local, así como yo, Diana Rualcaba, usted también apoye a Stonkeys Tijuana, apoye al deporte local Tijuana Stonkeys.